Good morning my students, buenos días alumnos del aula junior del Colegio Tecnológico Constructores. Les saluda Miss Claudia del área de inglés. El día de hoy vamos a ver el tema número 21, el cual es un progress check de las unidades 1 y 2. Vamos a ver algunas actividades en las cuales vamos a poder nosotros realizarlas de acuerdo a lo que hemos visto en toda la unidad 1 y 2 en el libro. Entonces vamos a empezar chicos, let's start. Para empezar vamos a realizar una actividad de lectura, un reading activity. Pero antes de empezar con esta actividad de lectura, vamos a ver el recuadro que está aquí. Creo me parece es la página 28. Ya chicos, 28. 27 o 28, así que ya ustedes fíjense. Tiene que decir progress check en la parte de arriba. 1 y 2. Bien, entonces vamos acá al recuadro que está en la parte de derecha, en la primera actividad. Y vamos a ver estos tips que nos van a ayudar a poder realizar el reading activity. El primer tip es look at the example. Lo primero que vamos a hacer es mirar el ejemplo. Luego, read each question, read the answer choices. Vamos a leer cada pregunta y leer también cada alternativa de las respuestas. El tercer punto dice decide which choices are definitely wrong. Decidir qué opciones son definitivamente equivocadas o están mal. Mirar, look at meaning and grammar to help you. Vamos a observar el significado y la gramática. Y eso nos puede ayudar a decidir cuál está correcto o incorrecto. Y por último punto, por último, dice read the question again, check your answer. Vamos a leer la pregunta otra vez y vamos a revisar nuestra respuesta. Bien, entonces estos tips nos van a ayudar a poder realizar esta actividad que vemos aquí. A ver, por ejemplo, acá dice complete the five conversations for each question choose A, B, or C. Acá hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nos da una pregunta y tres alternativas y tenemos que nosotros escoger cuál es la alternativa correcta. Por ejemplo, acá en el ejemplo dice whose book is this? ¿De quién es este libro? La respuesta en la A dice it's hers. ¿Será correcta esta respuesta, chicos? It's hers. No, no está correcta porque para que sea correcta acá necesitamos agregarle una S. It's hers. Eso lo vimos en clase, ¿no? Decimos, es mío, it's mine, es tuyo, it's yours, y es de ella, it's hers. Entonces acá está mala ortografía. Necesitamos poner la S, ¿ya? Porque si no, no está bien la oración. En la alternativa B dice they are lucis. Ok. Estamos hablando de algo singular o plural. Es singular, por lo tanto no podría ser they, no, 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 no estaría correcto. En cambio, la última alternativa dice it's mine, es mío. Esta opción es la correcta porque está correctamente escrito. Se refiere a algo singular, por lo tanto es it's. Y mine está correctamente el uso del posesivo. Ok, chicos, entonces aquí la opción correcta es la C. Tenemos que entonces, chicos, ver bien la pregunta y fijarnos en las respuestas. Ya, si están correctas. Si están correctamente escritas, si es singular o plural, y luego decidir. Ahora tenemos esta otra actividad que está aquí. Ahora ya ustedes lo van a hacer, ¿no? Por ejemplo, la número uno dice, do you have a brother? ¿Tienes un hermano? La respuesta sería, yes, I do. No, I have a brother. O, yes, one sister. Fíjate bien en el significado de la oración y en las alternativas. Lo mismo aquí. Lee bien la pregunta y decide qué alternativa es la que corresponde. Si necesitas un diccionario, puedes ayudarte para que puedas. Aquí estás algunas palabras aquí que no entiendas. Y fíjate en la respuesta. Si está correctamente. Recuerda que cuando es singular decimos it y cuando es plural decimos they. Ya, así que siempre fíjate en eso. Ya, trata de hacerlo y luego vamos a chequearlo todos juntos. ¿Bien? Luego viene la actividad de listening. Si, en el listening vamos a realizar los siguientes tips. Vamos a primero a tomar en cuenta estos tips. Listen and complete notes. Escucha y completa con notas. Look at the example. It shows you what to do. Mira el ejemplo. Te muestra lo que tienes que hacer. El punto 2. Read the other notes before you listen. Lee las otras notas antes de escuchar. 3. Decide what type of information you need. Decide qué tipo de información necesitas. Nombres, números. Listen for this information. Write the numbers of words. Escucha esta información. Escribe los números de palabras o palabras. Y el último punto. When you listen again, check your answers. Cuando escuches otra vez, revisa tus respuestas. ¿Bien? Entonces tenemos esta actividad de listen. Dice, listen to a phone call about a drama group. Complete leave these notes. Vas a escuchar una llamada telefónica sobre un grupo de drama. Y vas a completar las notas de IMI. Por ejemplo, según acá tenemos un ejemplo. Day, día, Saturday morning. El sábado por la mañana. Según el audio. Acá ya está el ejemplo. En el número 1 tenemos number of people in group. Número de personas en el grupo. Tienes que escuchar un número aquí. ¿Cuántas personas son en el grupo? El punto 2. Age of people in group. ¿Qué edad tienen en el grupo? Acá pones la edad. Escucha también otro número. Tiene que decir years old. Place. Lugar. ¿En qué lugar? Victoria. De repente acá también nos da un número. Tenemos que escribirlo. ¿Ya? Porque es la dirección. En el número 4. Name of the teacher. Miss. Y acá tienes que poner. Escuchar el nombre. Cómo se llama la profesora. Y hay que escuchar aquí un nombre. Y ponerlo por escrito. Y en el número 5. Teacher's phone number. El número de teléfono de la profesora. Y acá también es un número. ¿Ya chicos? Entonces la mayoría son números que tienes que poner por escrito. ¿Ya? Y vamos a escuchar. Vamos a escuchar este audio. Todos juntos. Así que vamos. Vamos a escucharlo. ¿Ya? Presta mucha atención. Para que lo vayas realizando. En tu casa. Antes de nuestras clases de Zoom. Porque en las clases de Zoom. Ya vamos a. Vamos a chequear. Si está correcto. O está incorrecto. Incorrecto. Bien. Así que empezamos aquí. Presta mucha atención. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Listen to a phone call about a drama group. Complete Ivy's notes. Hi, Alec. Oh, hi, Ivy. I need more information about the drama group so I can talk to my mom about it. Sure. Well, we meet every Saturday. In the morning or in the afternoon? In the morning for two hours. Okay. How many people are in the group? Mmm. Fifteen, I think. No, fourteen. There are fourteen. How old are the other people? They're all thirteen. Like us. And where is it? It's at Victoria School. The drama teacher is really good. What's her name? Ms. Campbell. Campbell? Can you spell that, please? C-A-M-P-B-E-L-L Um, okay. Do you have her phone number? Then my mom can call her. Just a minute. Yes, here it is. It's 8-2-0-4-5-7-7. Do you have that? 8-2-8-4-5-7-7. No. 8-2-0-4-5-7-7. Okay. I have it. Thanks a lot, Alec. See you at school. See you, Ivy. Bye. Okay, chicos. Entonces, puedes volver a repetir si gustas para que puedas chequear tus respuestas y poner quizás algo que no has escuchado bien. Y así puedas revisar tus respuestas. Ya chicos, entonces, en esto consiste la actividad de listening. Y por último tenemos el writing activity, la actividad de escritura. Los tips que tenemos aquí son los siguientes. Complete words from descriptions. Vamos a completar palabras de descripciones. Look at the example, then look at each question. Vamos a observar el ejemplo y luego observar cada pregunta. Read a description on the first letter. Can you think of the word? Lee la descripción y la primera letra. ¿Puedes pensar en la palabra? Check the number of letters. Chequea el número de letras. One line is one letter. Una línea es una letra. Check your spelling. Fíjate en tu ortografía. A ver, tenemos aquí the parts of the body. Read the descriptions. Lee la descripción y completa las partes del cuerpo. Por ejemplo, dice acá, you hear with them. Tú oyes con ellos. Ears. You look with them. Tú miras con ellos. They are on your arms. Están en tus brazos. They are in your mouth. Están en tu boca. You stand on them. Tú te paras sobre ellos. Your nose is on it. Tu nariz está sobre eso. Ya, entonces chicos, lean esto. Ya les he dicho lo que significa. Y pongan aquí las partes del cuerpo a que corresponde cada descripción. ¿Ok? Así como en el ejemplo. Y luego aquí por último vamos a escribir un mensaje a nuestro nuevo amigo Jason. Y vamos a hablarle sobre nuestra familia. ¿No? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Tell me about your family. Do you have a big or a small family? Dime sobre tu familia. ¿Tienes una grande o pequeña familia? Do you have any brothers or sisters? ¿Tienes algunos hermanos o hermanas? How old are the people in your family? ¿Qué edad tienen las personas de tu familia? Tell me about them. Tenemos que hablarle entonces sobre estas cosas. Ya chicos, es entre 25 a 35 palabras. Yo te he puesto acá un modelo para que tú lo puedas hacer. Puedes decirme lo siguiente. Yo tengo una gran familia o pequeña familia. Depende de ti. Ya, I have. Me tienes que decir la cantidad de brothers o sisters o hermanas que tienes. My mom. Acá pones el nombre de tu mamá. Is. Y me pones la edad aquí. My dad. El nombre de tu papá. Aquí en este espacio. Is. Y acá su edad. My brother. Y acá el nombre de tu hermano o hermana. Pones acá su nombre. Is. Y pones acá su edad. Y finalmente dices una expresión como I love my family. Yo amo mi familia. Ya chicos, esto ustedes mismos lo completan. Ya con su información, por favor. Ya chicos, en su cuaderno. O si les alcanza en su libro. Y bien chicos, por último tenemos tarea homework. Workbook página 93. Ya la página 93 del workbook. Bien chicos, así que ustedes realicen estas actividades que hemos visto aquí. Háganlo ustedes mismos. Y luego lo chequeamos todos juntos en nuestra clase de Zoom. Bien chicos, eso sería todo entonces. Nos estamos viendo en la próxima clase. See you next class. Goodbye. Bye. 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 Bye.